Lino Villar Cataldo es uno de los personajes del día, después vamos a ir con las noticias, él es noticia. Doctor, tanto tiempo, soy Ari Paluch, buen día, gracias por atenderme. Sí, sí, cómo no, encantado. Bueno, ¿cómo ha dormido? ¿Cómo ha sido su noche posterior a la absolución? Y bueno, estaba comentando que después de mucho tiempo, porque esto fue muy largo, digo, dos años y medio es una vida, pues fue para mí, es la primera noche que puedo conciliar el sueño entero, sin despertarme, dos o tres de la mañana, pues no poder dormir más. Claro, porque uno acá combina las imágenes que quedan en la retina de lo sucedido, también el dolor, porque a nadie me imagino que le debe gustar cargar de por vida con una vida, y por otra parte el temor a que uno vaya el resto de su vida, usted ya es un hombre grande, el resto de su vida a la cárcel, ¿no? Exactamente, el proceso judicial se ha terminado, pero el resto no se supera así, así porque sí es difícil, es una mochila muy pesada que yo voy a llevar el resto de mi vida. ¿Usted temió durante esta semana que pudiera ser condenado? Porque, bueno, lógicamente por parte de la querella refutaron sus dichos, hubo peritos que hablaban que su versión no era la correcta, no era la real, ¿temió en esos momentos que finalmente lo condenaran? Sí, mientras uno escucha toda la parte técnica, los peritos, realmente uno se da cuenta por qué muchas veces son condenados inocentes, porque toman en cuenta cosas que, por ejemplo, me habían dicho, usted mintió, porque nosotros hemos constatado que usted estaba dos centímetros más a la derecha, o tres a la izquierda, o no sé, no estaba arrodillada, sino semi-agazapado, y yo decía, pero esta es una locura. Claro, estaban analizando como en el VAR ahora en el fútbol si fue penal o no, y usted estaba en una situación que usted dijo que era límite. Exacto, es único, no sé si espero que nunca más se repita hacia mi persona y ninguna otra, porque realmente es un hecho muy traumatizante, que uno nunca más se olvida. ¿Usted había tenido previamente cuántos otros casos de inseguridad? ¿En cuántas ocasiones lo habían asaltado? Sí, he tenido siete hechos de inseguridad, algunos de ellos, está encañonado a mis hijos, usted sabe, ver un hijo de, en ese momento, siete, ocho, once años. ¿En esas ocasiones que usted fue asaltado o no estaba armado? Yo estaba en una entradera en mi casa, cuando, acá, en realidad yo vivía en ese lugar donde yo atendía, y después dije, cuando ya fui chico, empezaba con la secundaria, y digo, me voy a tener que mudar, porque en este barrio está un poco más inseguro ahora que antes, y pensé que me mudaba a un barrio muy seguro, pero Buenos Aires igual en todos lados, y apenas me mudé, sufrí los hechos de inseguridad en esta casa. Pero le reitero la pregunta, doctor, disculpe, en las ocasiones que lamentablemente ha vivido, que se le metieron en la casa y todo esto, y en esta última ocasión del 26 de agosto del 16, ¿esa fue la primera vez que usted vivió un episodio de estas características con usted, con un arma en su poder, o ya en otra ocasión había tenido un arma en su poder? No, yo hace mucho tiempo que tengo arma, hace 25 años. ¿Y la había usado alguna otra vez? Nunca la he usado en otra oportunidad. O sea, que aquello de que quien tiene un arma la usa, en su caso no fue así hasta el último episodio. Exactamente, fue así, y en este caso, desgraciadamente, yo me sentí en la necesidad imperiosa para no morir, de tener que usarla. Y usted, hoy que piensa y rebobina tantas veces aquella situación, ¿agradece a Dios haber estado armado o hubiera preferido no haber estado armado? Yo hubiese preferido no estar armado y que las autoridades, que es la que deben cumplir con esto, que no es cosa fundamental que nos debe dar el Estado, que es salud, educación y seguridad, no tienen que estar en nuestras manos, tienen que estar en manos del Estado, pero desgraciadamente vemos que no es así, pasa gobierno, gobierno, escuchamos palabras lindas, todo va a solucionar y las cosas vemos que a diario empeoran. ¿Usted hubiera preferido morir que matar? No prefiero ninguna de las dos cosas, ¿quién va a preferir morir? No, pero a veces uno vive tal tormento a partir de una situación que por eso dice, si me morí hubiera sido mejor. Sí, yo lo he dicho en algún momento. Por eso le pregunto. No lo he dicho en algún momento, pero realmente es como dice usted, vivir esta circunstancia posterior y sentirse ultrajado, maltratado, por la propia justicia que debería proteger a la víctima. Yo fui transformado en victimario, cuando yo fui víctima, el hecho comenzó como un robo a mano armada, es un robo calificado, y al poco tiempo, o en el primer instante por esta señora tal, que desgraciadamente tiene un accionar, no sé si ideológico, no sé cuál es el pensamiento, ha actuado de la manera tan, tan, tan incorrecta como lo hizo. Yo a veces me pongo a pensar, digo, ¿esta señora fiscal se ha enfadado tanto conmigo porque saqué a un cliente habitual? Ella lo que argumentó, disculpe, usted lo sabe, Lino, es la historia de su vida, pero déjeme contarle a la audiencia, que lo que argumentaba la fiscal es que cuando usted disparó, su vida no estaba en riesgo, pudo haber estado en riesgo alguna riqueza, alguna posesión material, pero no su vida. Por supuesto que usted y su abogado dicen lo contrario. Pero se da cuenta que no lo dice yo, y lo dice mi abogado nada más. Lo dice las personas como nosotros, como usted, como yo, que percibe otra cosa, que tiene otra percepción de la realidad. Entonces, señores, usted sabe que se eternizan detrás de ese escritorio, y desde ahí es muy fácil suponer cosas, decir cosas, cómo fue el hecho. Son señores, también carga el término de feudal, porque como son inamovibles, son intocables, fíjese que del poder, del poder, de los tres poderes que tenemos, es el único que no puede ser renovado, que es eterno ese cargo, entonces se deben creerse dioses. Usted, perdón por la pregunta, usted ya está absuelto, yo no soy juez, ni fiscal, ni jurado. Simplemente le pregunto, ¿usted necesitaba imperiosamente disparar en tantas ocasiones? ¿O era suficiente haber disparado en menor cantidad de ocasiones? Mire, yo entiendo su pregunta. Por eso también... Porque la madre vio que dijo, le metió seis tiros a mi hijo, dijo la madre, estaba muy enojada, ¿no? Porque entiendo, yo creo que no ha pasado usted por esta situación. No, afortunadamente, yo estoy preguntando porque es mi trabajo, yo no tengo que juzgar, yo tengo que preguntar. Sí, digo, porque si uno tendría que estar, cada uno de nosotros, ojalá que nunca nadie, usted, su familia, nada, por esta situación, para comprender el hecho. No, por supuesto. Es un hecho, la verdad, que muy traumatizante. No, pero yo le pregunto, porque hay gente que pone en fuga un ladrón tirando una vez, dos veces, no tantas, por eso le preguntaba. ¿Usted consideró que si no disparaba en tantas ocasiones, en su vida corría peligro? Uno no ve dónde dispara. Uno dispara hacia ese que está amenazando, ese caño enorme. Además, dijiste una cosa, que él seguramente, si hubiese sido de otra manera, no necesitaba ni siquiera disparar el arma. Con semejante golpe que me dio con ese pistolón, que me día como medio metro, tranquilamente me podía haber quitado la vida por el traumatismo craneoencefálico. Yo soy un tiente con anticoagulado, que ante un golpe muy violento, sufro una hemorragia interna y me muero por eso. Así que no necesariamente él tendría que haber disparado para matarme. Bueno, lo último y agradeciéndole, don Lino. Déjeme poner 10 segundos de un audio para que usted me dé su opinión de esto, por favor. Escúchelo, escúchelo, por favor. Adelante. Sí. ¿Está el audio de la mamá del delincuente? Ahí está. Habiendo que él es portador de tres armas, con una 9 milímetros mató a mi hijo. Le quedan 2.38. Siguen matando, va a seguir siendo un dador de vida, va a ser un santo, va a ser un inocente, porque tiene una chapa en la matrícula. Esta es la Argentina que quiere justicia por mando propia. Entonces le digo a la gente que se acerca a Cataldo, que ande armado, porque si mató a mi hijo, así, porque mi hijo... Yo no justifico que mi hijo salió a robar. Tampoco justifico que este asesino matriculado le ha pegado seis tiros y quede como inocente. Bueno, yo le pido disculpas. Usted ya está absuelto, pero necesitó escuchar su opinión sobre lo que dice la madre, como que le llante, la madre del fallecido. La verdad que no merece comentario lo que dice esta señora. Este es el tercer hijo que la señora pierde por hechos de inseguridad. Es una forma de vida. Es realmente triste. Es lamentable. Yo no fui a buscar a su hijo. Yo estaba, como todos los días de mi vida, trabajando, tratando de hacer lo mejor posible, tratando de mitigar el dolor ajeno. Yo no fui a buscar a nadie. A mí me vinieron a agredir. Entonces, hay cosas que no tienen justificación y por lo tanto no tienen respuesta. Yo le mando un abrazo, como agradecido por haberlo tenido una vez más en el programa. Y bueno, tengo entendido que usted el lunes vuelve a su actividad cotidiana, vuelve a desempeñarse como médico, ¿es así? Exactamente, sí. Si Dios permite, sí. Bueno, gracias por estos minutos de conversación. No, por favor, un abrazo. Gracias.